El cielo es un espejo de dulces miradas, de brazos tan tiernos y nubes blanqueadas. El mar está tan lejos que en el horizonte de tu cara, sale el sol cuando sonríe y la luna en tus labios nada. La montaña es tu cuerpo, mi camino está en tu sábana, mis recuerdos una rosa, a mi verán tu almohada. La miel que bebo, es la miel que derrama, la fruta fresca de mis días, tu dulce palabra. Me estrellaré, dos caminos a tus pies, uno para encontrarte y el otro para volver. Me estrellaré, dos caminos a tus pies, uno para encontrarte y el otro para volver.